Interés por llevar un equipo a Vuelta a Costa Rica desde que uno ha pasado chiquillos que salen de juvenil y se van a sus 23 y se van para algún equipo, ¿verdad? Uno dice, pum, hay que hacer, hay que ver cómo llevamos un equipo de Pérez Celedón, este, pues con el nombre de Pérez Celedón, a participar a Vuelta a Costa Rica, no es tan fácil. En eso estoy trabajando y estoy reuniéndome con alguna gente, empresarios del cantón, gente que ya nos colabora con los equipos de Liga Menor, ¿verdad? Esta es la idea que ronda en el entrenador Maynor Chinchilla, que Pérez Celedón tenga un equipo de ciclismo en la Vuelta a Costa Rica. La cabeza del PZ Cycling Team dejó claro que llevar una representación a la Vuelta Grande va más allá del esfuerzo económico. La Federación Constituyente de Ciclismo invita, es por invitación, invita a cinco, los cinco mejores del escalafón y generalmente se guarda una invitación extra ahí a un grupo que ellos consideren que está bien y que está bien organizado y que vale la pena invitarlo. Este, pero son cinco, hay que estar en el escalafón. Para estar en el escalafón hay que puntuar, hay que ir a las competencias avaladas por la Federación. Aunque la iniciativa apenas arranca, el entrenador ya está afinando una nómina de pedalistas. De momento estamos trabajando con cuatro muchachos, estamos ya por integrar un quinto, no podemos hacer las cosas a la carrera, tenemos que ir viendo a quién vamos integrando y que le vaya interesando y que se vea motivado, ¿verdad? La idea es llegar a tener de aquí a un mes y medio o a dos meses, ocho ciclistas ahí para ir y ver qué podemos llevar a vuelta, ¿verdad? Porque es un proceso todo, es un proceso tanto en el entrenamiento como en la preparación, como en las salidas a competir. En la vuelta a Costa Rica 2023, cuatro ciclistas fueron en algún momento parte del equipo de ciclismo de Pérez Celedón.